Desarrollar un determinante por una fila o columna. Miren, note que tengo este determinante. 2, 1, 0. Menos 1, 3, 1. 2, 0, 4. ¿Vale? Lo puedo hacer como hemos aprendido. Que era multiplicar 2 por 3, 24. Más 2. Más 4. Lo hago rápido, ¿verdad? ¿Te he visto de flash? Parece un mentira todo. Porque va con el traje, ¿vale? Pero donde no llevar traje, te desolla. Por el rozamiento. ¿Dónde no llevar traje por los ojos? Por los ojos los tendré desollados. El traje tiene que ser totalmente... Bueno, te digo yo por qué lo sé. Por algo lo sabré. No voy a decir por qué, pero yo lo sé. No puedes ir tan rápido y esperar que no te pase nada. Vamos, los de DC son una... Porquería, comparado con los de Marvel. Lo siento, ¿qué haces? Yo cuando era así que empecé a leer. Y había de todo, pero yo empecé a coger Marvel. Con Masulo. Que Spiderman es Masulo. ¿Es Superman? ¿Tiene algún problema? Ah, es que tengo todos los poderes del mundo. Batman, ¿tengo algún problema? Es que tengo un montón de dinero. Spiderman, ¿tengo un problema? ¿Te fastidia? Si eres Spiderman, ¿tenes un problema? ¿Te fastidia? Vamos a ver. Voy a desarrollar este determinante por la primera fila. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Se coge y se pone... Yo es que lo hago... Se ponen los elementos de la primera fila. 2, 1 y 0. Con un más delante. Luego se mira el signo que va a tener ese. Para eso se hace... Menos 1 elevado. A la fila más la columna. Por ejemplo, este 2 está en la fila 1, columna 1. 1 más 1. Este elemento está en la fila 1, columna 2. Y este elemento, que va a dar 0, pero lo tengo que poner igual, está en la fila 3. Digo, fila 1, columna 3. ¿Esto por qué es así? Porque es así. Te lo vas a tener que creer. Por ahora. Y ahora me falta poner el determinante que sale de tachar esa fila y esa columna. ¿Vale? Entonces, tacho, tacho, tacho este. Y me queda 3, 1, 0, 4. Tacho este y este. Me queda menos 1, 1, 2, 4. Tacho este y este. Me queda menos 1, 3, 2, 0. ¿Cómo te ha quedado? Es así. Pero veis cómo lo he hecho, ¿no? Este se queda positivo. Siempre positivo, negativo, positivo. De hecho, puedes seguir la orden así. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y hay que hacer todo. Pero bueno. La fórmula es así. Esto sería 2 por... ¿Esto cuánto vale? 3 por 4, 12. Más. 1 por menos 1, menos 1. Pongo menos. Menos 1 por 4, menos 4, menos 6. Y este da 0. Porque es 0. Queda 24 más 6. 30. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. ¿Qué hago? ¿Me río o no me río? ¿Me da lo mismo? Bien. Y lo puedo hacer también, por ejemplo, por esta columna. Porque yo lo valgo. Pongo 1, 3, 0. Luego este va a ser. Menos 1, elevado a, segunda fila, digo, primera fila, segunda columna. 1 más 2. Segunda fila, segunda columna. Más 0 por tercera fila, segunda columna. Y lo que me queda. Si taso este y este me queda, menos 1, 1, 2, 4. Si taso este me queda, 2, 0, 2, 4. Y si taso este me queda, 2, 0, menos 1, 1. Uy, que harto me ha salido este, ¿no? Entonces esto sería, menos, menos 6. Más 3 por 8. Más 0, 6. Más 24. Me da 30. Me da 30. Vale, ejercicio.